Bueno y comenzamos, vamos a hacer este personaje de Amon Jason, esperamos que te guste, vamos a hacerlo en versión 3D y comenzamos primero con nuestro lápiz Faber-Castler 6D, vamos a hacerlo grande, casi que en el tamaño de la hoja voy a hacerle su famosa máscara, este personaje para Halloween y hacemos la parte trasera, bueno aquí en la parte de la máscara superior trae como una correa y hacemos los orificios, luego aplicando con los colores de Prismacolor, vamos a aplicar primero el color más oscuro voy a fusionar muy rápidamente, comienzo a aplicar y vamos fusionando toda la parte inferior, toda la parte de abajo espero que te suscribas a nuestro canal para poder que no te pierdas y estés al tanto de nuevos videos vamos a terminar por aquí este sector de la pierna derecha bueno si se le puede llamar pierna, no sé ustedes como lo llamen, pero vamos terminando recuerden que hay muchas opciones de aplicar color, yo normalmente me gusta hacerlo de forma vamos haciendo un trazo muy grueso y muy fuerte para que de esta forma quede lo más oscuro posible en esta parte de acá le voy a aplicar un tono más claro entonces la presión de nuestro color lo vamos a hacer más suave luego acostumbro con el color blanco fusionar y darle un poco de difuminado a estos dos colores ahora nos encargamos de la máscara las pequeñas sombras que también las vamos fusionando y que no se nos olvide su parte trasera no sé, ustedes me podrán decir que es esto si es una maleta, un bolso, no sé a qué se parece pero, o si de pronto por ser algo espaciales ustedes me podrán enseñar un poco de qué es esta parte trasera aquí vamos a hacer su máscara aplicando un tono gris suelo darle más presión en los lados para que quede lo más grueso posible y lo más oscuro y luego la sombra, perdón, la luz va en la parte central también me puede ayudar con algunos marcadores si quieren, yo también utilizo mucho el lápiz tradicional sea el número 8 o número 6 para esta forma ayudarle con la sombra en esta parte de la máscara lo hago con un tono gris muy suavemente bueno, si quieren más tutoriales como este si quieren más personajes pues pídelo aquí en los comentarios estaremos muy atentos a ver si les gusta este personaje si les gusta esta técnica en 3D y aquí vamos a hacer la sombra la vamos a tirar hacia atrás vamos a jugar algo con la luz que esté más frontal entonces la sombra, la proyección va hacia atrás hacemos lo mismo, lo podemos hacer en lápiz en este caso lo voy a hacer con color y lo voy a difuminar también con un color blanco el rostro, ya ven por aquí aplico también algunos sectores con mi lápiz Faber-Castle también lo pueden hacer con micropunta ya van viendo que a medida que voy aplicando colores le vamos dando un poquito más de ganancia un poquito más de 3D esto es, entre más curia por decirlo así mejor va a quedar vamos a tratarlo de manejar hasta cierta parte porque el objetivo es que ustedes aprendan y vean el resultado y tampoco que se queden toda una eternidad viendo este dibujo entonces ya vamos con la parte del rostro vamos afianzando trazos manejando sombras fusionando partes si quieren ver más personajes si te ha gustado el videojuego si de pronto lo juegas pues déjalo aquí en los comentarios si quieres ver un próximo personaje pues déjalo aquí lo trataré de ver para traerlos en próximos videos ya una de las partes que siempre utilizo es el recorte luego de marcar las líneas vamos a recortar toda esta parte de arriba muy suavemente espero que te haya gustado así ha terminado un efecto 3D que se alcanza a observar dime si te ves si si logras ver el efecto 3D y si si o si no cuánto puntaje nos da si quieres ver un personaje en particular pues déjalo en los comentarios manejamos muchos dibujos en 3D también tenemos letras y números si quieres ves una pasadita a nuestro canal y suscríbete para un próximo video y suscríbete y suscríbete y suscríbete